Otro tipo de crímenes, lo que se vincula con intereses económicos, con la ambición al dinero, que es como para ser plurales y usar un lenguaje de género, es como el papá del diablo, el dinero, pero no lo voy a decir así, es también la mamá del diablo, el dinero, la mamá y el papá del diablo, el dinero, la ambición desmedida al dinero. A eso me refiero cuando…